Si quieres negar la señal, si quieres negar la señal Ha llegado el momento de recordar, por eso hay muchos temas que se han pegado a través de la historia Y van, van, sigue ahí, sigue ahí, si quieres más, que tú se bambane a mí Y que te cambió la señal, sí, dice así